En este juego NFT nos regalan unos tokens que podemos intercambiar por USDT, o sea dinero real. Quédate hasta el final del video para ver cómo podemos obtenerlos. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Cripto Ganancias? Aquí estoy de nuevo trayéndoles las mejores aplicaciones y páginas para obtener ganancias en criptomonedas. El día de hoy les quiero compartir un juego NFT del tipo Play to Earn, en el cual vamos a poder obtener de forma gratuita la criptomoneda USDT Tether. Quiero antes de continuar invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen todas las notificaciones para que no se pierdan de ningún video que vaya a estar realizando. También los quiero invitar a que se suscriban a mi canal de Telegram. Aquí estoy publicando las páginas y aplicaciones que estoy trabajando actualmente, pruebas de pago y próximamente sorteos de criptomonedas gratis. Vamos a pasar a conocer el juego del cual les estaba hablando. Se trata de Epic Ballad. En la descripción del video y en los comentarios del video voy a estarles dejando el link para que puedan descargar la aplicación. Esta es una aplicación para Android. Una vez hemos descargado la aplicación, nos va a llevar a la portada. Acá le vamos a dar en registrarse. Vamos a rellenar estos datos. País, número de teléfono, contraseña. Acá nos van a pedir un código de invitación para poder continuar. Si quieres puedes ingresar el código de invitación que te voy a estar dejando acá. Y le damos en entrar al juego. Acá nos va a llevar a la historia del juego, la cual podemos saltar. Y una vez finalizado el relato de la historia, nos va a llevar a un tutorial. Lo único que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que nos van dando. Y de esta manera vamos a entender un poco más acerca del funcionamiento del juego. Tenemos que luchar contra estos enemigos. Y una vez hemos derrotado a todos los enemigos, vamos a continuar. Acá nos lleva al tablero principal del juego. Desde acá tenemos acceso a todas las opciones. Nos dice que toquemos en desafío. Este es un modo de batalla que nosotros podemos seleccionar para obtener gemas si ganamos los desafíos. Y acá tenemos que continuar seleccionando nuestros personajes y derrotando a los enemigos que van apareciendo. No tenemos que realizar nada, excepto esperar a que los enemigos sean derrotados. Podemos seleccionar cualquiera de los personajes que tenemos a disposición para que realicen un ataque especial. Acá ya lo hemos derrotado. Y obtenemos algunos premios que ya nos van a ir mostrando para qué sirven. En el juego nosotros vamos a poder obtener un token o criptomoneda denominada EBC. Esta criptomoneda la podemos obtener de los héroes NFT y combatiendo en batallas. Investigando un poco más acerca del token EBC, les cuento que ya lo podemos encontrar en CoinMarketCap. Tiene actualmente un precio de 0.087 dólares aproximadamente y una capitalización de mercado de 79.23 millones de dólares. Este token lo podemos comercializar en el exchange o intercambio LBank. Podemos tradearlo por USDT. Esto nos muestra que es un proyecto serio con un token que ya se puede comercializar en el mercado. Volviendo a la aplicación, una vez hemos ingresado al juego, podemos acceder a una recompensa exclusiva por haber ingresado con mi código de referencia. Podemos obtener un regalo exclusivo en USDT. Si ingresamos en servicio al cliente, podemos contactarlos por medio de WhatsApp o Telegram. Y les vamos a preguntar cómo podemos obtener este bono de USDT gratuito. Entrando ya en la dinámica del juego, al principio del juego nos va a acompañar esta sacerdotisa del Templo Fuego que es una héroe NFT y nos va a generar EBC durante dos días. Como ella ya ha luchado con nosotros durante el tutorial, ha generado algunos tokens EBC. Para obtener estos tokens nos debemos dirigir a ganancias y en este apartado podemos ir recolectando los EBC que vayamos generando con los héroes NFT que nosotros vayamos adquiriendo. Esta recolección de tokens la podemos hacer cada 24 horas. Acá ella ya nos ha generado 14.4 EBC, así que tocamos en el botón para recolectarlos. Y una vez ya han pasado a nuestro saldo, nosotros podemos cambiarlos por USDT o podemos apostarlos. Como nos indica en el tutorial, nos dice que nos dirijamos a naturaleza y a terreno duelo. Desde acá nosotros podemos apostar nuestro EBC en estas batallas que nosotros podemos ir creando para enfrentarnos con otros jugadores y de esta manera obtener una mayor cantidad de EBC. Acá tenemos cuatro opciones para combatir partidas uno contra uno, combate heroico, duelos en sala privada o torneo milenario que va a estar disponible próximamente. Avanzando en el tutorial, volvemos a la ciudad principal, nos dice que con suficientes EBC podemos venir a donde el elfo nieve para cambiarlos por USDT. Vamos a ver cómo sería esto, le damos en cartera, cambiar, seleccionamos máximo y acá ya podemos obtener 0.54 USDT. Solo por completar el tutorial, le damos en comenzar cambio, acá ya se ha realizado el cambio, le damos en atrás y podemos ir retirando las ganancias. Le damos en retirar y nos dice que si acumulamos más de 10 tether podemos optar por retirarlos. Para poder generar más tokens EBC nosotros podemos comprar NFTs en el juego, si ingresamos en donde dice comprar NFT, acá podemos comprar los héroes. Las opciones de NFT las podemos ir cambiando en la parte de abajo, los podemos ir comprando con el saldo que tengamos en USDT dentro del juego. Estos héroes NFT nos van a estar generando una ganancia por hora en EBC y también los podemos ir subiendo de nivel para obtener aún más ganancias de cada uno. A continuación les voy a mostrar una tabla en la cual podemos ver más detalladamente los ingresos por cada nivel de NFT. Nos aparecen las especificaciones de cada nivel que podemos alcanzar con los héroes. Tenemos 6 niveles, el precio por cada uno de los niveles, la producción diaria en EBC, el ciclo de producción, el beneficio total en EBC y en tether. Por cada uno de los niveles, el ciclo de recuperación y el beneficio neto que vamos a estar obteniendo al finalizar cada ciclo de producción de acuerdo con el nivel que alcancemos. Aparte de esto, cada vez que reclutamos a uno de estos héroes podemos sumarlo a nuestro grupo de batalla para obtener aún más tokens EBC combatiendo en las batallas y desafíos que ya vimos anteriormente. También si ingresamos en su grupo y en su canal de Telegram vamos a poder estar al tanto acerca de las últimas noticias y actualizaciones de la plataforma, novedades sobre el token EBC, así como eventos y promociones que organizan para la comunidad de jugadores. Otra forma de obtener dinero dentro del juego es invitar a nuestros amigos con nuestro código de referencia. Si le damos en invitar, acá nos aparece nuestro ID de invitación, también nos aparece el enlace de invitación que podemos compartir directamente con nuestros amigos y vamos a poder obtener una comisión en EBC por cada amigo que ingrese en el juego y realice compras de héroes NFT. Acá en la parte de abajo aparecen las reglas y las condiciones de estas recompensas por invitar amigos. Nos aparece bien explicado con ejemplos de cómo podemos obtener estas recompensas. Bueno, este es el juego que quería compartir con todos ustedes el día de hoy. Un excelente juego en el cual podemos obtener ganancias en USDT y en el token EBC como pudimos observar. Cuando vaya a solicitar mi primer retiro les voy a estar notificando por medio de mi canal de Telegram y por medio de un video que voy a estar subiendo a mi canal de YouTube. También voy a estar trayendo aquí nuevas páginas que estén pagando, así como más pruebas de pago de las aplicaciones y páginas que ya venimos trabajando en el canal. Si te gustó el video te pido el favor que me regales un like o manito de arriba. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.